Y ahora vamos a conversar con el empresario Milton Arcia del transporte acuático originario de la isla de Ometepe, quien ha construido barcos en el lago de Granada, ahora también en el lago de Nicaragua y desde hace varios años inició el desarrollo de un proyecto de inversión turística en el lago de Managua al amparo de un acuerdo con la alcaldía de la capital hasta que en agosto de este año la alcaldesa de Isi Torre intervino su proyecto y prácticamente lo ha expulsado poniendo en riesgo una gran inversión. Buenas noches Milton, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos Fernando. Sí, efectivamente la Isi Torre el 21 con una resolución de ella anuló de un plumazo el contrato que nos renovó Nicho Marenco siendo alcalde de Managua y prácticamente con una inversión de 2.5 millones de dólares. ¿Ese contrato en qué se sustenta? ¿Qué fue lo que vos acordaste con la alcaldía y por cuánto tiempo? El contrato que nos lo hemos dicho fue por 17 años, construcción de un muelle de 40 metros y 50 por 50 metros de construcción para edificios turísticos, para desarrollo de obras turísticas. Lo lamentable es que aquí que dejaron que terminara. Este contrato se renovó en tiempo, siendo creo que comenzó el presidente Ortega, estando él, siendo alcalde de Nicho Marenco porque fue el 3 de mayo del 2007. Milton, el alegato de la alcaldía es que vos acumulaste una deuda de más de 200 mil córdobas que tenía varios meses de no pagar tus obligaciones con la alcaldía. Eso es lo que ellos dicen, oficiosamente por lo menos. Yo en ningún momento recibí un cobro de la alcaldía porque en primer lugar no arranqué. Digamos, el proyecto se terminaba y no duraba como el 30 de agosto. Para eso, si ese era un argumento, para mí pagarle 200 mil córdobas era una requisición de cobro y yo le mando a pagar inmediatamente, pero yo nunca recibí ningún documento de cobro. Lo único que recibí nada más fue el 20 de agosto recibir una multa de 1.200.000 córdobas a las 12 del día. Y a las días siguientes, en menos de 24 horas, me mandó a intervenir militarmente como con 100 hombres armados. Te acusan de construir en un terreno arrendado y ahora te acusan también por delitos ambientales. ¿Qué fue lo que vos construiste ahí? En las imágenes que tenemos, ahí se ve un puerto y hay barcos, ahí tenés instalaciones. Sí, correcto. Ahí tenemos yates, motos, hay un, digamos, nosotros trajimos dos barcos. Yo me instalé hace 16 años ahí. Fui el primero que creí en el lago de Managua. Nadie creía en ese lago. Traje la novia del Solotlán y esa novia del Solotlán me la quitaron. Ahora me quitan el barco y el puerto. Es un edificio de dos pisos, es una construcción, que ahí está el evalúo de cafiza, y digamos, una inversión de esa cantidad de 2.5 millones de dólares. Nunca se dieron cuenta que yo hubo destrucción ambiental ni nada por el estilo. Nunca me preguntaron a mí porque solo me pegaron un solo zarpazo. No fue que a mí no me dieron ni siquiera chance ni respirar. Ni 24 horas después de la multa me agarraron a intervenir. Creemos que esto es lamentable, doloroso para la empresa privada, para la inversión en Nicaragua. ¿Qué inversionista puede venir aquí a Nicaragua si ese inversionista está viendo que aquí están confiscando, que las confiscaciones siguen igualito que las décadas de los 80? Y aquí yo me extraño, lo más grande, me extraño para mí que el Chanito Aguerre, siendo presidente de la empresa privada, no he dicho que esta boca es mía. Y eso es lamentable. Y también yo he oído decir a este Chanito que aquí están todas las condiciones dadas para que haya inversiones. Pero usted te ha reunido con él, te ha reunido con algún empresario de la Cámara, ya sea de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Turismo. ¿Tú has tenido contacto con él directamente? Yo me he reunido de la Cámara de Turismo. Incluso dijo uno de ellos, porque yo soy de la Cámara, de Cantur, y uno de ellos dijeron que iban a hablar con el comandante Bayardo Arce. Pero yo creo que esto está entre manos. ¿Por qué puede resolver esto? Es el comandante Ortega o la Rosario Murillo, que son los que mandan aquí con nosotros. Aquí la digamos, hemos reunido con el procurador Hernán Estrada tres veces, nos hemos reunido con el asesor legal de la alcaldía, y nos dijeron que iba a resolver, que el comandante Ortega ya había resuelto, resolver o indemnizar, o nos devolvían. Pero que la propuesta era que nos iban a indemnizar. Nos mandaron a hacer un evaluo. Cuando nosotros ese evaluo nos mandaron a hacer, don Hernán Estrada, la última reunión nos dijo que hiciéramos un evaluo. De ese evaluo, aquí está, lo hicimos el evaluo CAFISA, porque ellos habían hecho un evaluo, habían hecho un evaluo a la alcaldía y a la procuraduría. Y para que consideran los evaluos, que si estábamos de acuerdo, porque hiciéramos el mío también, yo hice el mío privado CAFISA, que es la que le hace a los bancos, y de eso pues ahora gastamos 1.500 dólares nos cobró CAFISA por este evaluo. Más bien lo estamos desgastando empresarialmente. Lo lamentable grave para nosotros, Carlos Fernando, ¿sabe qué es? Que nosotros tenemos más de 800.000 dólares metidos ahí. Ahí están los, hay 10 motores de los ferries, están las plantas generadoras. Las cámaras de transporte, vos sos dirigente de los transportistas acuáticos, pero están tus colegas transportistas en otras áreas, tus colegas inversionistas turísticos, ¿cómo han reaccionado ante este abuso? Sí, o sea, todo el mundo aquí está indignado. Lo que pasa es que hay que estar claro, aquí la gente tiene miedo, tiene temor. ¿Por qué tienen miedo? Aquí, vos sabés que aquí las cosas no son como, aquí estamos regresando a lo mismo de la década de los 80, que la gente estaba inconforme, pero no decían nada. Pero que hay algunos inversionistas que tienen proyectos turísticos y aparecen inaugurándolos, pues, personeros del gobierno. En este caso, pareciera que esto es un acto, digamos, de represalia, contra vos, por otra razón, o es por naturaleza económica, o porque te quieren sacar del juego. Bueno, ahorita ya las cosas están hechas, pues, aquí hay que estar claro que el mejor proyecto turístico que existe en ese malecón es el puerto Rubén Darío. Ahí, ahí, del resto, aunque sea el Salvador Allende, que le han invertido mucha plata, pero ahí lo que se han hecho son ranchos. Pueden coexistir los dos. ¿Qué problema tiene el proyecto Salvador Allende con el puerto que vos promoviste? Inicialmente, eso era lo que se había visto. Habían dicho ellos, pues, que quedaran los dos puertos. El puerto Rubén Darío, que es un puerto de lujo, y el puerto Salvador Allende. Que es más popular. Que, digamos, el de nosotros ni siquiera cobramos la entrada, ellos cobran la entrada. Entonces, ni nosotros, ni arrancamos, no pudimos nosotros arrancar. De eso, lo más lamentable es que me dejaron terminar el muey. 400 mil dólares de bollo al banco ahorita. Le presté al banco 400 mil dólares para reconstruir el muey, porque ese muey que estaba reconstruyendo, un muey que allá nomás lo hicimos de hierro, pues, del hierro lo carcome. Entonces, se desgastó el muey, lo hicimos de concreto, y le invertimos 400 mil dólares y estamos enjaranados con el banco a estas alturas. Ahora, tu inversión está basada en una escritura pública, que es lo que vos tenés como comprobante del acuerdo que hiciste con el entonces alcalde Dionisio Marenco. Eso te debe dar a vos un soporte jurídico ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, aquí tengo esta escritura, y supongo que la Corte te tiene que amparar, te tiene que dar alguna explicación. Esa es la escritura pública. Está es la escritura pública. Aquí está la escritura que actualizó Nicho Marenco, donde dice para 16 años de arriendo. Y eso tiene fecha de mayo del 2007, estando ya en la presidencia, pues, el comandante Daniel Ortega. ¿Vos has recurrido de amparo por esta intervención que ha hecho la alcaldía? Sí, recorrí el viernes de amparo. Aquí está la escritura pública. Recorrí el viernes y estoy esperando a ver que los magistrados sean eficientes en resolver esto. Aquí está la firma de Nicho Marenco, si esta no es la firma de Nicho Marenco, donde está para construir un muelle, construir un muelle y construir construcciones turísticas firmes. Y hay otra cosa más importante, Carlos Fernando, que a mí, en campaña cuando andaba el comandante Ortega, yo voy a ver que los ferries son el mejor transporte seguro, el transporte seguro de la isla. Entonces, nosotros por naturaleza siempre estamos por la gente segura. Y aquí está el comandante Ortega en el ferry mío, y me aseguró a mí que siguiera invirtiendo. Aquí está, usted lo puede ver, y que me acuse si es mentira. Eso es en la campaña del 2006. En la campaña cuando él ganó la primera elección. Ahí el comandante Ortega se reúne conmigo, después de ofrecerme varias cosas políticas. Me dijo a mí también, Milton... Porque vos sos liberal, todo el mundo sabe que vos eras en su momento aliado al doctor alemán, después has seguido tu camino como liberal. Sí, así yo, soy liberal, pero sin embargo, a mí me hizo ofertas políticas, yo le dije yo que aquí uno, yo le tengo aprecio al comandante, como le tenemos todos los nicaragüenses, porque aquí hay que estar claro que aquí él va a pasar a la historia, pero aquí me prometió a mí de que yo siguiera invirtiendo en el agua de Managua, porque si él ganaba, él me iba a apoyar a que siguiera invirtiendo en el agua de Managua. Aquí va en el ferry, en el ferry número uno de mi propiedad. Vamos a ver qué dice ahora el comandante Ortega, que al parecer es el único que puede resarcir esa inversión de Milton Arcia en el lago Solotlán, una inversión que está siendo intervenida de manera abusiva por la alcaldía de Managua. ¿Qué dicen las cámaras empresariales? ¿Qué dice el COSEP? ¿Qué dice José Adán Aguirre en relación a este hecho? Ahí están los documentos que estarían poniendo en entredicho el nivel de confianza que podrían tener los inversionistas al tomar esta clase de decisiones. Gracias Milton Arcia, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.